Omenino e o mundo, el niño y el mundo en portugués, ha sido uno de los cinco largometrajes elegidos por la Academia de Cine para competir en la categoría de Mejor Película de Animación. La segunda cinta del director brasileño Alea Freu está realizada con trazos simples y colores vibrantes, y ya se ha hecho con 45 galardones con su reflexión sobre las angustias que afrontan muchas personas jóvenes, como lo es el desempleo. Sin apenas diálogos y con las pocas conversaciones que aparecen en un portugués al revés, el largometraje no deja de recibir elogios por comunicar con mucha facilidad y llegar de una forma distinta a los espectadores. Aunque para Abreu o Menino e o mundo tiene opciones de ganar, él mismo reconoce que se sitúa en las antípodas de la animación que predomina en la industria comercial, y además se enfrenta al peso pesado que es Pixar y su del revés. Del revés es la carta marcada del año, pero nunca se sabe. Creo que ahora es como una guerra de David contra Goliat, un niño de 500.000 dólares luchando contra un gigante de 200 millones. Además de estas dos, también competirán en la categoría de animación de la edición número 88 de los Oscars, la estadounidense Anomalisa, la inglesa La Oveja Shown y lo último de los japoneses del estudio Ghibli, El Recuerdo de Marley. Abreu se enteró de la nominación mientras estaba de vacaciones en la sierra. Aunque curiosamente no se sorprendió con la noticia. Dijo haberse levantado con la sensación de que sucedería. Ahora solo le queda confiar en tener esta misma sensación cuando se entreguen los Oscars la noche del 28 de febrero.